oye, están de la camaja margarito, no, están del mismo tamaño oye, la banana, como va la cabeza la banana, como va la cabeza la banana como hay locos, diría mi mamá y lo que va saliendo aquí andamos con mi copa macana de Mazatran, Margarito Music andamos en Mazatran, mi copa macana de Culiacán, Margarito Music andamos a Villazo, a toda la gente de Hermosillo, Sonora, a toda la gente de El Cerro ¿Cómo se llama? El Cerro de la Campana Cerro de la Campana para que sigan la página de Frank, que es Francisquini Recargado Francisquini Recargado ok, perfecto, aparte de su amigo y servidor Margarito Music aquí estamos apoyando aquí al viejón porque vino, hizo un viaje especialmente al carnaval de Mazatlán nos invitó a mi copa macana nos invitó a mi copa macana amigazo, ¿cómo le va? saluditos Pedro, qué gusto de ver supe que eras silenciado no sé cómo agradecerte no me agradezcas hermano quiero decirte una cosa habla, te estoy escuchando conocerás a mi esposa no, ¿por qué estoy esperando? ¿a quién estás esperando? a mi mamá ¿a tu mamá? a mi mamá a mi mamá a mi mamá Margarito, sí, margarito Margarito, sí supiste que Francisquini se nos perdió ayer se perdió Francisquini se nos perdió ayer ¿y eso? pero ¿se perdió con alguna muchacha? no, solo oye, es que es una muchacha, un muchacho algo le habrá agarrado pero pues ni agarró, agarró no, nada no, no quería, oye quería irse para Hermosillo quiere irse Hermosillo, Francisquini llévame para el cerro para el cerro de la campana oye, vio un puente aquí vimos cerquita y se le hizo fácil se le hizo fácil lo que agarró fue una patrulla no, no nos apoyó muy bien el gobierno aquí de Mazatrán muchas gracias a toda la gente gracias a Dios Francisquini se perdió pero la policía lo apoyó le pusimos la canción al niño perdido al niño perdido a decir Francisquini hay otro que está más loco que yo oye, ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan ahí andan bueno, qué malo Francisquini pero cántale el pasito el pasito que se avienta miren 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 miren